...muy importante que supone modificaciones de parte de nosotros. Nosotros no es que eludimos el asunto y decimos, ah, esto es un problema de percepción que han armado otros y no tenemos responsabilidades. Sí las tenemos. ¿Cuál es su responsabilidad? La responsabilidad es no haber ejercido de manera adecuada el liderazgo, la vocería y la comunicación en torno a las acciones que realiza el presidente y el consejo ministro. Los ministros no han sabido... No ha habido una articulación adecuada de comunicación de los ministros respecto a las tomas de decisiones que en sus carteras sectoriales se producen y también en el consejo ministro se producen. La primera dama hizo mal en hablar de la remuneración mínima. Yo no voy a seguir hablando de este tema, que precisamente es un tema que vamos a mirar hacia adelante. Pero eso del sueldo mínimo debió tocarlo el ministro, el ministro del sector. Yo vuelvo a decir, es un asunto que supone... Es que lo que pasa es que siempre vamos a estar... Si ustedes reconocen los errores, yo supongo que eso hubiera sido parte del error porque le correspondía al ministro del sector hablar sobre ese tema y no a la primera dama. La manifestación de nuestra actitud se va a realizar con los hechos. Y precisamente estamos acá para estar todo el tiempo encima de la política, no solo del tema técnico, de la política, de las políticas públicas que impartimos a propósito de las tomas de decisiones que van desde el presidente de la república y percolan a través de todo el Estado. Solo al presidente y a los ministros. Nosotros estamos acá y nos van a ver acá y espero que tengamos más tiempo para seguir conversando con los asuntos propios del sector. El asunto es que vamos a ver menos a la primera dama. Ese es un poco el resultado de todo esto. Mire, mire, van a ver bastante a los ministros, van a ver bastante al premier, van a ver bastante a las líneas que vamos a nosotros comunicar y expresar en pro de la comunidad. Y vamos a recibir las críticas, las investigaciones, respecto a los asuntos que nos estamos demorando. Vamos a corregir, van a ver cómo esa percepción respecto de quien gobierna no es el presidente de la república y no es el consejo de ministros, se va a revertir. Eso es lo que deben ver. ¿Y eso bastó para convencer al PPC? Porque claro, hay toda una serie de especulaciones. Desde que al PPC le dijeron, mira, no te conviene estar con el APRA, hasta van a tener la presidencia del Congreso. ¿Algo de eso hay o no? Mire, el manejo político en el Parlamento es muy, muy complejo. Hay una serie de asuntos que están imbricados en las posturas políticas de cada uno de los grupos y ese tipo de puentes son los puentes que tenemos que trabajar muy fino. El PPC con el sector justicia tiene una relación muy estrecha en realidad. ¿Por qué? Porque el PPC es quien comanda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Parlamento. Hemos trabajado muy intensamente como ella siempre. ¿Ustedes verían bien, ministro, que por ejemplo la oposición tenga la presidencia del Congreso en julio? ¿Le parece esa una buena idea? No, me parece una buena idea. Yo creo que el elemento de gobernabilidad adecuado para poder conducir el programa político de la fuerza que ha ganado en el Ejecutivo y en el Parlamento debe tener la conducción de ese órgano. No, justamente porque eso había trascendido de que alguien del PPC podría presidir el Congreso y que eso formó parte de los ofrecimientos que había dado el oficialismo. El PPC ha sido muy claro también respecto de ese tema, como ellos solo no habían pedido ninguna... Ahora, ministro, lo cierto es que algunos comistas de la oposición señalan que con las justas han recibido el respaldo, han recibido los votos de confianza, y que este gabinete ya está debilitado y le pronostican corta vida. Mire... ¿Qué les responde? Una... La historia nos da a veces algunos mensajes, ¿no? Había... Hubo un... En la época de Fujimori, un Consejo de Ministros que salió raspando, dicen, y menos, con menos votos, que fue el de Carlos Ferrero, que además tenía una posición ecléctica, ¿no es cierto?, al interior del Fujimorismo en esa época, y hizo una gestión muy, muy importante y muy interesante. Entonces, yo creo que son cuestiones que nosotros tenemos que revertir. Sin duda, no es que estamos contentos. No podemos decir que estamos contentos respecto de esto. Estamos contentos porque la democracia triunfa, en el sentido de que los mecanismos no nos detuvieron. Seguimos adelante, y muy bien, hay que corregir... ¿Y por qué adelantaron la presentación? Porque, claro, uno dice, si no estás seguro de los votos, ¿para qué adelantas? ¿Qué fue? ¿Le faltó pericia, soberbia, dicen algunos? Eso es un asunto que nosotros estamos evaluando, precisamente bajo la conducción del Premier, ¿no?, porque no es un asunto que debió haber pasado, ¿no? ¿Se confiaron? Puede haber sido unos cables pelados ahí que no funcionaron bien. Sin duda, la evidencia es clara, pues, ¿no? Les falló el cálculo. Algo pasó, algo pasó, y el Premier y algunos ministros estamos viendo esa evaluación y las correcciones, ¿no? Ahora, usted, sobre mi pregunta, ¿este gabinete se siente débil? Porque algunos pedían su cabeza, ministro, pedían la cabeza del ministro de Defensa, del ministro del Interior, de la señora Omonte. ¿Van a poder sobrevivir varios meses, por lo menos al año? La dinámica y el juego político es precisamente, a veces, tensiones, ¿no?, respecto de lo que significa la conducción de algún ministerio y las reglas con la oposición. Pero no se sienten débiles luego de si han pasado por las justas. No, no. Estamos alertas. Estamos, digamos, con el mensaje de acción. El Premier nos ha dado una, digamos, una línea de acción política también. Entonces, yo creo que cada vez más fortalecidos, ¿no? Y espero que esto sea en pro de todo. ¿Cómo va a ser la relación con la oposición dura? ¿No es cierto? Que es el fujimorismo y el APRA. Porque ayer se quejaban y decían, bueno, han conversado con los vulnerables. Los vulnerables. ¿No es cierto? La vaca de la Unión Regional y el PPC. Y a nosotros no nos llama. ¿Por qué razón se excluye a estos dos partidos? ¿O es que de plano ustedes ya los dan por perdidos? No. Hay temas que hemos trabajado conjuntamente con todos los miembros del Parlamento. Todas las facciones políticas. Hay asuntos que no se podían haber aprobado si es que no estaban también debidamente comunicados con las otras facciones. Hay temas de orden nacional y hay temas de donde partidaria y de manejo político o de cara, digamos, a las candidaturas, el acceso al poder, ¿no? Entonces, uno comprende también que en la teoría de la persuasión, ¿no es cierto? Uno, a veces, al que está ya totalmente en contra en un punto, ¿para qué vas a ir a conversar? Más bien, conversa con el que duda. Pero hay líneas como que digo... ¿El PPC estaba en duda y no sabía que ir con el PPC? No, el PPC, claro. El PPC es... Hay una serie de líneas que nosotros tenemos muy afines con el PPC, entonces hay que trabajar en esas líneas. Pero también con el fujimorismo. Yo debo decir que trabajo también ciertas líneas de acción con ciertos parlamentarios del fujimorismo, con que hacemos aproximaciones importantes. Tema de seguridad ciudadana va a tener que contar, digamos, con todos. ¿No? Y esa aproximación como línea matriz es un asunto también importante con todas las fuerzas políticas. ¿El APRA está detrás de todo esto? ¿Usted cree que el APRA es el que ha sido, digamos, el generador de todo esto? Como dice Vargas Llosa, por ejemplo. Hay una hipótesis que va por ahí, ¿no? Nuestro trabajo es brindar los acercamientos y ahora no creo que sea prudente. ¿Y el APRA con cuatro parlamentarios, en el que solamente hablan dos, pueden armar todo esto? Yo debo decir una cosa. Yo debo decir una cosa del APRA y los parlamentarios, con quienes además he estado en diversos foros, y por ejemplo, en el tema de ciberdelito, con Mulder hemos estado trabajando muy, muy bien respecto a los correctivos. Yo no dudo sus capacidades y cuando se trata de asuntos específicos, nosotros trabajamos muy bien. Pero el APRA es, su operación parlamentaria es espectacular, es increíble. Y debo decir que es un manejo muy, muy intenso y que debemos de algunas cosas aprender. Ahora, el escritor Mario Vargas Llosa, bueno, aparte de criticar duramente a Alan García, que dice que está desquiciado por la popularidad de la primera dama, bueno, ha defendido el rol que cumple la esposa del presidente de la República. Sin embargo, la promesa del presidente del Consejo de Ministros es prácticamente, entre comillas, desaparecer de la escena a la primera dama, de la escena política, que más se les ve a ustedes y a ella en su rol de primera dama o cuando quiera hacer declaraciones políticas, ya que lo haga en el partido, ¿no? Esa es la promesa. Ah, el premier ha hablado de rayar la cancha, ¿no es cierto? De rayar la cancha significa donde esté el mediocampo, los que conocemos algo, digamos, en las canchas de fútbol, dónde está, digamos, la defensa, dónde está la delantera, dónde está fuera de la cancha de fútbol, ¿no? Pero eso significa que el partido no se juega también en las graderías, en la zona del costado, ¿no? Digamos, las situaciones políticas se juegan en diferentes escenarios. Y todos estos escenarios... ¿La señora Nadine Heredia va a estar en la tribuna? No, no le puedo decir que la señora Nadine Heredia va a estar en la tribuna. ¿Dónde está la tribuna, en la cancha, dónde va a estar? Lo que yo le puedo decir es que el partido relacionado con las tomas de decisiones son el presidente, el premier y los ministros, en lo que significa el ejecutivo. Eso es trascendental, ¿no? Ahora, yo siempre voy a decir un asunto. Vamos a, digamos, a transformar y darle vuelta un poco a esto. Voy a decir un asunto. La acción política de las personas, el derecho que tienen las personas para poder trazar, digamos, su participación en la comunidad respecto a la política, es un derecho constitucional de todos. Y también es Nadine Heredia. Y Nadine Heredia puede y debe, si lo considera, ejercer ese derecho. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿volvemos al principio? No, no volvemos al principio. El presidente, dos días antes de la presentación del gabinete, dijo, mi esposa es la jefa de la bancada, tiene derecho a hablar. No volvemos al principio, porque en el ejecutivo, en el ejecutivo, las decisiones, las toma el presidente de la república. No la primera dama. El presidente de la república, el premier y los ministros. O sea, la primera, no voy a volver a hablar de temas que le competen al ejecutivo. Ya más claro no puedo hacer. Ah, bueno. Pero para finalizar, llamó muchísimo la atención esa prenda amarilla en una de las ventanas de Palacio. Hemos hecho una investigación profunda. ¿Y a quién corresponde la prenda amarilla? Y no faltaba ninguna prenda. Ahora, este, hemos identificado que en el gabinete, cuando nos reunimos, no faltaba ninguna prenda. Nadie. Ah, no era ni de ninguna. A consultar. Y hicimos también la inspección ocular, en algunos casos. Y nada, no dieron con el propietario de esa prenda. Muchas gracias, ministro. Bueno, y más adelante para hablar sobre los penales, los grilletes electrónicos. Muchos asuntos. Tengo acá, en verdad, un montón. Bloqueadores de celulares. Eso preocupa. Milagro y pixi, ya están, ya. Prácticamente, ya están en prueba. ¿Habrá cambios en el gabinete? Eso es parte, ahora sí, perdón, que me estén. Corresponde, corresponde, Armando, al Premier y al Presidente. Permanentemente estaré evaluando. Pero se pueden dar, digamos, como una forma de... Siempre, siempre se pueden dar. Siempre se pueden dar. Pero corresponde al Premier y al Presidente de la República. Bien, muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ministro. Bueno, pausa después de esta conversación con el ministro de Justicia.